Pero sí que podemos valernos de esta estrategia de **** para hacer que el nexo entre la empresa que genera pasta y las inversiones tenga la menor factura fiscal posible. Pero lo que nos va a permitir es beber de todos esos beneficios pagando un 1,25 en lugar de un hasta 28%. El juego y la rueda empieza a rodar y ya nos acercamos a todos esos ricos de los que la gente habla que no pagan impuestos que efectivamente se pagan muy poquitos o en muchos casos ninguno. Para mí la fórmula más segura, largoplacista y optimizada fiscalmente de vivir es ****.